Amigos, Panamá vivió uno de los momentos más importantes en su historia. Futbolísticamente hablando, uno de los momentos más memorables, más allá del resultado. Hay que resaltar, amigos, que esto no sucede todos los días. No siempre vamos a ver a futbolistas panameños disputando la Champions League. Bueno, para ellos sería tremendo que sus futbolistas comiencen a tener este tipo de participaciones. Pero es muy difícil poder estar en este certamen. Y todo lo que pasó César Blackman para poder llegar fue tremendo. Sin embargo, amigos, ha sido un debut complicadísimo. ¿Por qué? Porque sufrieron una paliza de 5 a 1. Una derrota, amigos, en donde, ¿qué hacer? Jugaron muy mal, defendieron muy mal. Y la situación ante un equipo como el Celtic, ya experimentado con la capacidad suficiente para poderte hacer daño. Y todavía le dejas todo en bandeja de plata. Este equipo no te va a perdonar si le otorgas tantas oportunidades. Y eso fue lo que pasó en este partido. De hecho, César Blackman, amigos, quisiera decir que tuvo un buen partido. Pero no fue así, porque en general, y no puedes culpar solamente a un futbolista, porque en general todos cometieron errores. Al final, todos cometieron errores. Al único que yo podría salvar es al guardameta, que apareció en momentos oportunos y evitó una goleada todavía mucho peor por todas las ocasiones que tuvo. Fue el jugador más destacado del partido. César Blackman, ni en defensa, ni en ataque, fue lo suficiente para poder contrarrestar al Celtic. Y como yo les decía, era muy difícil. Tenía que estar muy concentrado. Y bueno, al final, debutaste. Eso es lo más importante. ¿Y cómo le ha afectado a este Slovan Bratislava este inicio en esta Champions League? Este debut histórico para César Blackman. Pues le ha afectado de una manera muy importante. ¿Por qué? Observemos la tabla, amigos, cómo ha quedado. La tabla de posiciones. Recordemos que esta Champions League es totalmente diferente. Es un formato diferente. Ahora se hace, es prácticamente una liga. Una superliga, por así decirlo. Hay puntuación, hay una tabla general. Y en esa es donde ha quedado afectado el conjunto del Slovan Bratislava. ¿Por qué ha sido el equipo que más goles ha recibido? Bueno, el segundo equipo que más goles recibió en esta primera fecha de lo que es la Champions League. Observemos la tabla, amigos. Aquí está la tabla con todos los equipos. Hay unos que todavía no disputan compromiso. Esto puede variar dependiendo lo que pase. Pero esta goleada es una de las más importantes que han recibido en esta primera fecha. En la primera posición resaltamos que está el Bayern Múnich. Después de esa goleada que dio, aparece también el Celtic, que también goleó. El Aston Villa, el Borussia Dortmund, el Spartak Praga. También está el Liverpool, la Juventus y el Real Madrid. Estos son los siete equipos más importantes que estarían avanzando los octavos de final. Estos son los primeros puestos que te dan la oportunidad de participar directamente. Pero ahora nos tenemos que ir hasta el fondo, porque aquí es donde aparece el Slovan Bratislava en la posición número 35. Así es, amigos. Ahí aparece el conjunto de César Blackman. Un inicio bastante complejo. Cero puntos. Solamente superan al Dynamo de Zagreb, que fue el equipo que terminó siendo goleado por el Bayern Múnich. Dos goleadas. Estos son los dos peores equipos de este inicio de Champions League. Falta una fecha todavía, pero son los equipos más goleados, amigos, en lo que es este inicio en la Champions. No ha sido lo mejor para... Pero el 18 de septiembre de 2024 se marca un antes y un después para el fútbol panameño, porque ahora sí ya se estrenaron en lo que es la Champions League. Ahora, ¿qué toca, amigos? Que más jugadores tengan oportunidades. Iba a estar el Puma Rodríguez, pero desafortunadamente aceptó otra propuesta. Le llegó una propuesta mejor que continuar en la estrella roja de Belgrado y terminó marchándose a lo que es el fútbol de México. Iba a ser el segundo panameño. Iba a debutar, de hecho, este próximo 19 de septiembre, pero no se dio la oportunidad. Sin embargo, amigos, pese al resultado, pese a que el Slovan luce como uno de los equipos que probablemente queden eliminados de lo que es esta Champions, más allá de eso, hay que resaltar la histórica participación de César Blackman y que, como dije, esto marca un antes y un después. Y ahora vamos a ver quién será el siguiente. Yo le apuesto a que el próximo será Michael Amir Murillo. La próxima campaña vamos a ver a Murillo porque este Olympic promete y bastante. Ya les hice un video al respecto, pueden buscarlo aquí en el canal, se lo voy a dejar en la descripción. Este equipo promete y muchísimo, ha hecho fichajes importantes y Murillo es parte de ese proyecto. Entonces, probablemente sea el próximo jugador que aparezca en la Champions. Vamos a ver qué sucede, amigos. Por ahora, un histórico debut, no con el mejor sabor. Pero bueno, todavía faltan muchos partidos para poder recomponerse, aunque les toque el Manchester City la próxima fecha. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo vieron este debut? ¿Qué consideran merece cambiar este Slovan Bratislava? Yo creo que tienen que mejorar en cuanto a la defensiva y el medio campo, porque se forman unos huecos enormes. Y bueno, Blackie tendrá una prueba de fuego enfrentándose al mejor equipo, podríamos decir, de todo el mundo. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Cómo vieron este debut?